Hey que pedo amistades Dios Y que onda como están Espero estén increíble Si no estaban increíble No se preocupen Porque la Sailor ya subió un nuevo video Y se la van a pasar bomba Amigas Hola como están Yo muy bien al 100 y subiendo Salud para el 100 y subiendo Yo hoy estoy tomando agua Ay amigas miren empezamos el video Con como se dice Con una opinión impopular Yo se que a mucha gente le caga la buena font Y siempre Yo siempre veo que todo el mundo le anda tirando agua Le anda tirando agua Le anda tirando la buena font Y amigas a mi me parece la mejor agua Es mi agua favorita para comprar la verdad Comenten abajo si son de México Y conocen la buena font Si les gusta o no Porque yo se que a mucha gente no le gusta Pero bueno Amistades pues hola Nos encontramos de nuevo en el canal De la Sailor Fag Y para el video de hoy Quisiera ser algo Pues algo tranqui De que algo a gusto Una platiquita no binaria Con la Sailor Fag Mientras me arreglo y así Porque hace mucho No hago un video de que maquillándome Y platicándome Mientras me maquillo Se últimamente han dado Super Beauty Vlogger Cuando llego a hacer videos de maquillaje Y pues si voy a seguir haciendo más Pero ahorita a mí les toca Nomás maquillarme O sea me voy a arreglar con ustedes Ahorita tengo que grabar Historias de Ultratumbísima De seguro Historias de Ultratumbísima De este mes Lo van a ver antes Que este video Pero bueno Me tengo que hacer mi maquillaje De Ultratumbísima Para el video de hoy Si ven que volteo acá Es porque aquí tengo mi espejo Miren Ahí pueden ver Pues va Nos vamos a arreglar juntas O sea si ustedes tienen algún lado Que irse a arreglar Nomás se quieren arreglar Porque están malines Aquí andamos amigas Arreglense conmigo Vamos a pasar un rato a gusto Un rato coqueto Un rato no binario Con la Sailor Fall Y pues nada O sea para tener tema de plática Amigas Mientras me estoy arreglando hoy Les estuve preguntando Hace unos días En mis historias de Instagram Si no me siguen amigas Que se pierden De mucho contenido divertido La verdad Soy bien chistosa En mis historias Este Mi Instagram Arroba Sailor Fall Síganme Porque luego se pierden Algunas dinámicas Algunas dinámicas Por no seguirme culeras Porque yo sé Que muchos de ustedes No me siguen en Instagram Pero está bien Cada quien Cada quien Hace su culpa Para ustedes No me siguen Pero yo apreciaría Si me siguen Pero bueno Les dije que me hicieran preguntas De lo que quisieran Y así Y yo aquí En mi celular Ya tengo bastantes preguntas De hecho O sea vean Les enseño los screenshots Todos estos son screenshots De preguntas que saqué Y pues mientras me arreglo El día de hoy Para grabar el video Si eso es tumbísima Voy a estar contestando Algunas de sus preguntas Así que pues bueno Este video es mi verdad Vamos a ver Que tanto me preguntaron Para ver Que tantas verdades Toca sacar el día de hoy Así que pues bueno Si les interesa Acompañar al Asilo Fagan lo que se arregla Y responde Algunas de sus preguntas Y saca chismón Y así Vengan Y acompáñenme En esta maravillosa aventura Que es Vivir Me encanta vivir Me encanta vivir No voy a estar hablando Del maquillaje Hoy Mientras me maquillo En el caso De que haya Algo que les interese Si es que me acuerdo Voy a poner Todos los productos Que estoy usando En la caja de descripción Porque ahorita La verdad Me da hueva Ponerme a hablar Del maquillaje Ok La primer pregunta Del video de hoy Es de Miguel Ángel Hermane Que se siente vivir solito Es muy caro O que pedo Pues O sea Pues si amiga O sea Vivir solo Obviamente Te va a salir Mucho más caro Que vivir con roomies Digo que vivir con roomies Y así Obviamente Cuando vivía con roomies Y así Pues nos dividíamos La renta O sea Éramos tres personas Y luego Para las rentas De aquí De Ciudad de México Miras nombre Y bien a gusto Y pues ahorita Ya mía Nomás es de que Ver por mí misma Yo sola Yo pago la renta sola Yo habito este lugar sola Y pues también Los servicios Que si En internet También nos dividíamos Que el gas Y bla bla Paquetigos Que no Si 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 sale Si sale muy caro Pero pues Muy a gusto La verdad O sea La verdad Como que me siento Mucho más independiente Sabiendo que estoy sola Ahora y así Y pues que hasta el momento He sobrevivido Amigas Si ven esto Esto que tengo aquí No es un grano Amigas Es que me rasuré Ahorita Pues para grabar Y me saqué sangre Porque estoy bien Tarada Para rasurarme La verdad En general Para responder a tu pregunta Está caro Si Pero está padre La verdad No lo cambiaría por nada Si extraño Luego la convivencia Y saber que luego Ahí tengo con quien platicar Porque pues ya les he dicho Que yo la renta Para contestar Hablar por Whatsapp O por mensaje Y así soy malísima Entonces pues Yo si soy más de que Si voy a convivir Con una Que tonta No me referé aquí Bueno creo que ni se va a ver En el video Conmigo mejor en persona En persona Me la paso bomba Si siempre tengo plática Y lo que sea Pero por mensaje Soy una papa Pa' convivir Jacqueline M Pregunta ¿Cuál es tu sueño frustrado? Pues No es tanto sueño frustrado Y así Pero es algo que Siempre quise hacer Que O sea No sé si ya les había platicado Pero He hecho muchas cosas En mi vida Y he tenido muchas etapas De todo Y una de mis etapas Esas fue De hacer actriz O sea Ni al caso Nunca estuve De que En nada importante O sea jamás estuve en nada importante Bueno ni siquiera estuve en algo No importante tampoco Pero Estuve En un rato de mi vida Amigas Estudié teatro Y estudié teatro Si estaba divertido Y es que Yo la verdad Siempre quise Estar En una serie de comedia Me gustan mucho Las series de comedia Y pues dije Güey Una es chistosa Una se las puede dar De actriz Si gusta Pues yo creo que Lo podría intentar Y pues No se ha dado la oportunidad Pero pues Tal vez en algún futuro Se pueda que Las series Tenga su debut Como actriz de comedia Pero pues Si no pasa Pues ni modo O sea No me siento tanto Como sueño frustrado Porque no es como Que algo que pienso De que güey Tengo que lograr esto Para ser feliz Pero o sea En caso de que Se me diera la oportunidad Pues estaría padre Oscar Gómez Cuando estaba chiquito Eres igual de chistoso Que ahorita O fue upgrade I am yes No La verdad Yo siempre fui chistosa Pregúntenle a la gente Que me conoce Desde Murrito Yo recuerdo Cuando iban los Amigos de mis Amigos de mis hermanas De que pues Para hacer tareas O no se Porque mis hermanas Son mayores que yo Cuando te iba a ser hermosillo No se Que iban de que sus amigos Y yo estaba ahí De infante Y siempre sacaban La cura conmigo Como que Desde infante Fui muy chistosa Y aparte Aparte me enorgullezco En poder decir Y creo que estoy seguro De que Yo jamás fui niño castroso Amigas O sea La verdad En mi infancia Y así Nunca fui de que Desmadrosísimo Y así Pero chistosa Si era Siento amigas Que para que sea chistosa Tienes que pasar por cosas En tu vida Yo sufría de mucho bullying Cuando era infante Porque era obeso Y yo creo que eso Fue lo que me hizo ser chistosa O sea Yo estoy segura Amigas De que si no hubiera sufrido De bullying Durante mi infancia Y pubertad Tal vez no sería La persona que soy ahorita Así que pues Tal vez si fue terrible Pero pues algo me sirvió No digo que el bullying sirva En veces si En veces si Pero pues el bullying es malo Amigas No hagan bullying Pero bueno Para responder a tu pregunta Siempre fui chistosa Amigas Siempre Cuando ves fotos tuyas Del pasado No te das cringe Creo Creo yo Que es algo normal Porque me pasa conmigo Si amigas Si me dan cringe O sea Veo mis fotos De cuando tenía todavía El look del hongo Y así Y es de que What the f*** Was she thinking Yo creo En esa Como se dice Hay una frase O la verdad No se que pedo Si ves Si te ves a tu yo Del pasado O ves tu trabajo Del pasado Y no te da cringe Es porque no No has evolucionado ¿Saben? Y pues igual O sea Me pasa con fotos Me pasa con mis videos Viejos Me pasa con mi música De hace años O sea La verdad Cualquier cosa Que tenga que ver Con el pasado Me da cringe O sea Yo sé que hay mucha gente Que si es de que Ay el pasado Que increíble Es recordar el pasado Me encanta pensar en el pasado No amigas A mí me gusta vivir El presente Y que el pasado S*** Madre Como dice la gran frase Pasado Pisado Y yo amigas Pisadísimo Lo tengo el pasado Pero pues si Según yo Si es normal Ustedes comenten abajo Si ven fotos De ustedes en el pasado Y les dan cringe Yo la verdad Si o sea Veo mis fotos del pasado Y si estoy de Uy amiga De que ccpt Ccptron Pensando en el lado bueno Es lo que les digo De que Si te está dando cringe Verte a ti mismo En el pasado Es porque ya evolucionaste Y pues La evolución Es muy buena amigas Ya ven a los pokémons Muy padre Que evolucionen Así que pues Que padre Que una también Puede evolucionar Como persona La verdad Alguien puso Choice No es pregunta Pero super influencer Que eres Porque ya no puedo Vivir sin el chicharrón De chile Wey Verdad que es buenísimo No me acuerdo En que video No se si fue story O donde mencioné El chicharrón De chile Amigas O sea Prueben el chicharrón De chile Les prometo Que les va a cambiar La vida Es buenísimo Y hay muchas marcas Yo hay veces Que no lo encuentro En el super Y lo pido De amazon O así Pero wey El chicharrón De chile Es un manjar Es una delicia Es una exquisitez Es algo Es algo mágico Amigas Que bueno que me dices eso De que me Me hace sentir con poder De mover a las masas Chicharrón de chile Está en account FTG01 ¿Cómo iniciaste Con tus videos De youtube? ¿Cuántos años Tengo en youtube? Ya creo que como Tres Según yo Empecé como en 2018 O sea Tal vez para Si no me equivoco Para el año que viene Ya voy a llevar Cuatro años En youtube Yo empecé Con un sueño Empecé Con ganas de triunfar No pues La verdad O sea Como que siempre Me llamó la atención De que Figurara en internet La verdad O sea Ahora ya que estoy En este lugar Es de que Acaso Si era lo que quería De mi vida Pero no No me quejo Creo que si les había mencionado Que antes Como que mi sueño Era ser como De que Fashion Instagramer O sea De que según yo Si me hacía popular En internet Era porque alguien Iba a descubrir Mis outfits de instagram Iban a decir De que wow Que chica con tan buenos outfits De que Vamos a ser la famosa Y pues no fue así Pero pues la verdad También estuvo increíble Creo que yo igual Desde siempre Fui de ver mucho youtube Desde Desde infante Entonces como que Siempre me llamó la atención Y pues la verdad Solo empecé con un sueño Y con un celular Con una cámara De terrible calidad Pero lo empecé O sea Antes Todos los videos que hacía Los grababa con mi celular No más Y hasta los editaba Con mi celular O sea De que buscaba apps Para editar Que estaban medio piteras Hasta en windows movie maker Llegué de que editar Uno que otro video Llegué a editar Uno que otro video Pero pues si O sea En realidad Solo empecé con mi celular Con ganas de divertirme Y ganas de triunfar O sea Yo en general No más lo empecé Por hobby Que creo que es lo que le pasa Que creo que es lo que le ha pasado Mucho youtuber Y así como que Empezar youtube No más por hobby Yo sé que igual Hay mucha gente Que desde que empieza Ya está de que Si voy a ser youtuber Porque voy a hacer dinero Y voy a ser popular Y bla bla Yo la verdad No más lo empecé Por ociosa Amigas Yo no más empecé A hacer youtube Por ociosa Necesitaba algo Que perder el tiempo Y decidí que youtube Sería una buena idea Y o sea Empecé con el celular Editando desde el celular Haciendo De que compartiendo Mamadas de mi día O lo que sea Y pues mira Aquí andamos Elisa Valle 101 ¿Qué es lo más difícil Que se te ha hecho Ahora que vives sola? Posdata Mándame un saludo Un saludo Elisa ¿Qué es lo más difícil Que se me ha hecho Ahora que vivo sola? Pues yo creo que Lo que les mencionaba Al principio Amigas De que no hay Que o sea Que ahora que vivo sola Pues no tengo Con quien platicar O sea Sé que en este edificio Si vive bastante gente Pero igual No tengo de que Ninguna mix En este edificio Mínimo uno de mis amigos Vive en el edificio De al lado Entonces pues luego Ahí nos topamos Y así Wey Algo que no me ha pasado Pero o sea Es Lo voy a mencionar Pero no quiero echarme la sal Solo quiero mencionarlo Para que sepan Pero o sea Yo creo que Lo peor que me podría pasar Viviendo sola Sería de que Que se me meta De que una cucaracha O algún insecto Así gigante Porque yo Ya les he mencionado Les tengo pavor A los insectos Hermanas Entonces Yo la verdad No sé No sé si podría matar Una cucaracha Por mi cuenta O sea En general Intentar matar insectos Por mi cuenta Creo que sería La parte más difícil Para mí De vivir sola Cuando todavía vivía En Guadalajara En el último departamento Que vivía No vivía solo Pero O sea Rentaba un cuarto Y mi otro roomie De que no No es como que Convivíamos ni nada Entonces para mí Era como estar solo ahí Y amigas Ahí sí me tocó Una vez Bueno no Una vez Sí me tocó Varias veces De que hubiera Cucarachas ahí Y una vez Amigas Se metió Una por la ventana Pero así Yo me acuerdo Que estaba haciendo Tarea bien A gusto Así de que En mi cuartito De que Algo tranqui Y así Y tenía la ventana Abierta Porque hacía calor Y amigas De la nada Que se metió Una cucaracha Voladora Ay no Amigas No 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 Se me bajó El azúcar Los triglicéridos La neta No me acuerdo Cómo la maté Pero la logré matar Pero o sea Literalmente Fue una batalla Campal Como de dos horas No crean que Nomás fue Que ay sí La piso Y ya No amigas Fue una batalla Campal Como de dos horas Y pues así Ay miren Ya hablando de eso Me acuerdo de otra anécdota Este Este está muy asqueroso Y así Y no sé si ya le he contado Pero ajá Güey Este cuando también Viví en Guadalajara En otro departamento Que ahí sí tenía Varios roomies Este Todos éramos de que besties Nos llevábamos súper bien No sé Porque todos éramos hermosillo Yo siempre que nos íbamos A vacaciones de verano Pues todos iban hermosillo Y así Y pues yo también Pero yo siempre era el que volvía Primero a Guadalajara Porque no sé Yo me hartaba de hermosillo Antes que ellos Ahí no me llevaba Ahí no me llevaba También con mis papás No sé Pero bueno El punto mío es que Vivíamos en el centro de Guadalajara Y así Y pues en el centro de Guadalajara Hay tanto espécimen O sea que Cucarachas Que ratas Que todo así Me acuerdo que una vez Volví de De las vacaciones Y así O sea de que El depa Estuvo vacío Como por tres semanas Yo creo Amigas vuelvo Y lo primero que veo Ay no Había Dos ratas muertas De que Entrando al depa Primero las vi Yo de que Me quiero morir Me voy a morir Aquí mismo Acto seguido Amigas De que ya Nomás las ignoré Y seguí Y luego Voy a la cocina Amigas Había otras dos ratas muertas En la parte donde se va el agua O sea Y eran ratas chiquitas O sea así de que Como que estaba el lavatrastes Y así Y donde caía el agua Ahí había dos ratas Bueno Bueno me acordé Y me Casi me palideó Pero si amigas Ahí también había De que dos ratas muertas No hombre amigas El dramón Los gritotes Que pegué Y así Y había un güey Con el Había un güey Con el que salió un rato Llego a Guadalajara Y me acuerdo Ese vato la neta Si estaba bien tumbado Estaba bien tumbado No sé Como me gusta Y güey O sea tenía meses Sin hablar con él O sea ya ni nos hablábamos Ya lleve valido Todo Y yo Y le hablo güey Así de que Me acuerdo que llegué En la noche a Guadalajara Y yo de que güey Es que llegué a mi depa De vacaciones Y después de las vacaciones Y hay dos ratas muertas Por favor ayúdame Yo no puedo Amigas pues acto seguido Si me hizo caso Llegó Sacó las ratas No me acuerdo cómo Y todavía las Y las quería quemar Y yo de que Ay güey Y el caso que las quemes Pues las tiramos de que afuera No sé Pero ay Mi salvador Espero estés muy bien Donde sea que te encuentres Pero ajá Me explayé tanto Que ni siquiera me acuerdo Porque estaba contando eso Pero ajá Ah sí Porque cosas difíciles De vivir sola Sí Yo creo que En general Lo más difícil Para mí De vivir sola Sería de que Tener que lidiar Con esos tipos de animales O insectos Porque les tengo pavor Este me voy a adelantar Un poco el otro ojo también Y ahorita vuelvo Cagándola como siempre Odio aquí Les venía manejando Lo que viene siendo Más que nada un salivero O sea Andaba hable y hablísimo yo Y mi cámara No estaba grabando No estaba grabando mi cámara Qué chistoso ¿Verdad? Qué padre Darte cuenta Que no estabas grabando Después de que estuviste Hablando como por 20 minutos Pero no hay peda Amigas No voy a dejar Que eso me detenga Vamos a seguir Con el video de hoy O sea Pues como pueden ver Literalmente ya casi Me acabé los ojos Pero bueno Igual X Yo Se les avisó Se les avisó Que esto no era un tutorial Que nomás iba a estar Charlando Mientras me maquillaba Entonces Poseé X Güey Nunca Nunca faltan Este tipo de preguntas Cuando les hago Preguntas en Instagram Y así Me pusieron ¿Desearías estar En una relación estable? Amiga pues Ya Tengo que confesar Sí Ya estoy Con una relación Ya tengo una relación estable No sé si esto Los tome como sorpresa Pero Estoy en una relación estable Conmigo misma Porque no necesito A nadie más No necesito A nadie Más O sea Yo nomás Veo mucha gente Que está de que Si es que me urge Encontrar el amor Me urge Que me amen Me urge Blablabla Amiga lo que te urge Es un trabajo Miren eso es parecido También es medio amor Z S T X So ¿Cuál era tu crush De tu infancia? Postdato Postdata te amo Sailor Déjame ser tu mujer Vemos Güey Mi crush de la infancia Siempre fue el Yukito El de Sakura Carcaptors Wow Siento que Yukito Me trataría Mejor de lo que me ha tratado Cualquier hombre En mi vida De verdad Yukito Siento que es el modelo Perfecto De lo que debería ser Un hombre Yukito te amo A ver Ahora 8804 ¿Qué hace que la Sailor No despegue los pies De la tierra Como otros youtubers? Lo que siempre digo Es que Intento no tomarme Muy en serio Siento que si me tomara Demasiado en serio Le estaría quitando La diversión A mi trabajo Lo que me parece divertido Ser youtuber A mi Es que pues O sea Puedo hacer mucha mamada En cámara Que me divierte Y pues Así puedo divertir Otras personas También Y Y o sea Yo la neta No es de que pienso De que Ay si wey Soy mega influencer Nadie me merece Ay amigas Yo la verdad Más que verlo Como una bendición A veces lo veo Como maldición Lo de ser influencer Lo único que puedo decir Sobre eso Es que pues No me tomo Muy en serio Aparte Me hace He sido meme De internet Tantas veces Que siento que Aunque me quisiera Tomar en serio No me saldría O sea Aunque estuviera En mi bucket list De que Empezar a tomarme En serio Creo que igual No se lograría Tan fácil Pero ajá Magno Elena Se te ve siempre Tu cabello bien liso Liso o listo Te lo planchas A diario O así es No a mía Yo no me plancho El pelo Así lo O sea Literal Ahorita me voy saliendo A bañarte Ya tengo el cabello Un poco húmedo Lo traigo recogido Así nomás Pero ajá wey Me salgo de bañar Y así queda Tengo una cana No me había visto Esta cana Bueno Lo bueno es que me toca Me toca En poco tiempo Retocarme El negro Hace mucho No me había una cana Pero bueno La neta no le hago nada Nomás me lo cepillo Y a veces Hay veces que nomás Me lo dejo Que se me seque el cabello Todo enredado Y sé que eso No es lo mejor Pero pues Pues la neta Me da hueva De que hacerme muchas cosas En el pelo Nomás cuando van a hacer Pixo De que voy a grabar O así A veces Intento echarle ganitas A mi pelo Pero por lo general No ¿Cómo se dice? No me encanta No me encanta Estar batiendo con mi pelo Y aparte También me pusieron Muchas preguntas De que ¿Cómo te cuidas El pelo? ¿Qué tratamientos Nos recomiendas? Amigas no uso Literalmente El shampoo que uso Lo usan en Tik Ya ven que luego Hacen muchos Tik Toks De que no uses este producto Para tu pelo Porque es malísimo Y así Amigas yo uso Head and Shoulders No sé en cuántos Tik Toks Y así lo he visto De que no Súper malo Y sabe que Yo uso Head and Shoulders Y miren A gusto Me lo he pasado No uso tratamientos Casi Lo único El único tip Que les doy siempre Es que no se lo laven A diario Y aparte de eso Pues ya Me voy a terminar La boca Me voy a poner pestañas Y ahorita nos volvemos a ver Para seguir contestando Sus preguntas Muy bien amigas Pues el look ya está Yo creo que ahorita Nomás me voy a poner un gloss Y así Pero bueno Y mientras me estaba terminando De maquillar Me di cuenta Que traigo Que traía un hambrón No había comido No había comido hoy Malamente Y pues nada Me traje Mi comida Ni pregunten Qué es Que ni yo sé bien Pero bueno Voy a andar de Lady Multitask Y me voy a poner a tragar Mientras sigo contestando Sus preguntas Así que Vamos a ver Qué tanto dijeron Aparte van a ir De seguro van a ir viendo Cómo va desapareciendo Mi labial negro Pero bueno Gisela Rivera preguntó ¿Por qué no tienes mascotas En tu depa? Mira Gisela Me encantaría tener Unos gatitos aquí Pero No lo he considerado Aún y así Porque siento que Aún no me termino De instalar Y yo sé que Si tuviera mascotas Les querría dar La mejor vida Que puedan ¿Sabes? Y siento que ahorita No les puedo dar La mejor vida aún O sea yo sé Que cuando tenga mascotas Voy a estar gastando Como imbécil en ellos O sea ¿Para qué quiero tener mascotas? Si no les puedo dar Lo mejor O sea Yo sé que mis mascotas Después van a ser Las más spoiled O sea De que les voy a comprar Todo y así Pero pues Si ahorita yo sé Que no me siento tan preparado Pues ¿Para qué? Pero sí quisiera tener Mascotas después Alexa 0618 ¿Es Sailor un personaje O eres tú Al 100% real? A mí Pues yo sé Que mucha gente Se pregunta eso Y la neta Yo soy igual En videos Que en persona Así como me ves Conviviendo Y así Así en persona También Lo que sí Es que pues Tal vez porque soy Youtuber Y mucha gente Me ve Y bla bla Tal vez piensen Que soy de que Mega extrovertido Y así O que conmigo Con quien sea Eso sí no O sea Con mis amigos Y así como me ves En videos Así estoy Así soy con ellos Siempre wey Así como me ves En videos Siempre Pero o sea Con gente que no conozco No sé que sea mamón Pero soy muy serio Porque soy muy penoso Para todo De hecho la semana pasada Salí a cenar Con mi hermana Y wey Yo diciéndole a mi hermana Que pide la cuenta Me da pena Y así Y ella O sea Y estaba otra amiga De ella Ahí también Y ella de que Ah mira Ahí donde lo ves Muy influencer Y todo De que es bien penoso Y pues sí Creo que eso es lo único Que Pero que pues Que o sea En realidad pues O sea Yo estoy grabando Solo siempre Y así Entonces pues No es como que ¿Por qué me daría pena? Sí wey O sea en general No siento que sea un personaje Nomás es como que El nombre de usuario Que terminé eligiendo Pero así como ves En videos Así me comporto En persona Nomás que Eso sí Tengo que aclarar Tal vez piensen Que soy mega extrovertido En la vida real Pero no wey Cero Y usualmente Sí me es difícil Convivir con gente Que no conozco Pero o sea Es que yo también Yo sí soy muy de que Si voy a convivir Con alguien que no conozco Luego luego siento La vibra de que Si me va a caer bien O no O si me da igual Y la verdad Mira Esta frase que dice Ojo de loca No se equivoca Y la loca soy yo Me ha ido muy bien Con eso Porque siempre que Siento que alguien De que tal vez No me va a caer bien Y así Nomás de sentir Su energía Y así Usualmente No me caen bien O después se sabe Que no son tan buenas personas Pero pues igual Me pasa con gente Que tal vez es la primera vez Que conozco Pero desde el principio Me miraron súper cool Y así Y ahí sí estoy de que Cagadero Pero bueno Ajá Para contestar tu pregunta No Cero persona Ay mi pollo Cero personaje La verdad Feri Sadavia Te sigue gustando Alan Amigas Alan jamás me gustó Nomás fue una cura Que teníamos Que tal vez Se salió de control Pero pues no Jamás me gustó Alan Un saludo Alan Espero estés bien Amiga ¿Qué se siente ser Tan bonita? Ay amiga Es muy cansado La vida de las bonitas Es más cansada De lo que parece La verdad Pero pues Una la tiene que vivir Si a una ya le tocó Ser bonita Pues no hay mucho Que puedas hacer Pero no escuché Muchos ruidos de fondo Amiga Esa es mi Silla Que rechina Rechina como imbécil Me tiene bien harta Que esta silla Me ayudó a armarla David Bueno Él la armó Mientras yo estaba Haciendo otra cosa Siento que la armó Con las patas Pero todo bien Después lo arreglaré Katia Esquivias ¿Eres no binario O si te considera Chica o chico? Es una duda Que tengo Desde que te sigo Hermana Yo me identifico Como una persona No binaria No diría que soy Chica o chico Soy un espectro Me encanta decir Que soy un espectro Pero en general Si Soy una persona No binaria Pero no me importan Los pronombres Que quieran usar conmigo Pueden usar Él Ella Ella Lo que quieran No me molesta Pero ajá Hermana ¿Cuándo olvidó Con la Daniela Rodríguez? Ay me Me cae muy bien La Daniela Rodríguez Si me gustaría Hacer un video con ella De hecho Se me ocurrió Que Si tuviera que hacer Un video con ella Siento que Algo que estaría Muy icónico Sería El consultorio del amor Con invitada especial Aparte Yo si soy muy fan De ver sus videos De youtube Y varias veces Ahí veo que me menciona Y así Yo de que Ay le caigo bien Pues salgo bien Pero si Y pues si algún día Se logra Pues que padre Y si no se logra Pues igual me sigue cayendo Muy bien Swan Fairy ¿Grabarías en un cementerio O algún otro lugar Paranormal? Amigas De hecho Hasta próximo octubre Que es mi mes de cumpleaños Pero también es el mes Spooky Porque es el de Halloween Se me antoja muchísimo Hacer Un video De historias De tumbisima Pero en un lugar así Como en un cementerio O algo así Donde me dejen grabar Este Si tienen alguna idea Si les parece Si les parece la idea esa Cuéntenme abajo Pero es un lugar Donde se dejen grabar Y donde no tenga que estar De aquí literal Arriba de una lápida Y así Para no faltar el respeto De que A ninguna persona Que ya haya fallecido O pues no necesariamente Cementerio Pero en algún lugar Que esté spooky Y que si sea posible Grabar ahí Sin que me asalten Porque la verdad Me dan más miedo Los vivos Que los muertos Y no quiero sufrir No quiero sufrir De que un robo Mientras estoy grabando En algún lugar así Pero pues ajá Si tienen alguna idea De algún lugar Donde podría ir Aquí en Ciudad de México Cuéntenme Y también cuéntenme Si les gustaría ver Algo así para octubre O sea nomás es una idea Que tengo Pero ahora ya que se las menciono Tal vez eso me dé más motivación Así hacerlo ¿Sabe? Danny Guerra Amistad ¿Sabes manejar? No No sé manejar Y creo que ya he mencionado esto No sé manejar Una vez choqué el carro de mi papá Y fue terrible Moví un carro que estaba estacionado Lo bueno es que era un carro activo Que ya no O sea que ya no servía Pero igual choqué con ese carro Y lo moví como media cuadra No, no No sé manejar María del Mar ¿Qué piensas del cambio climático? Y de que nos vamos pa' la vez Ay amea Pues terrible 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 Pero miren Una opinión que tengo Es que siento que luego la gente De que se está ¿Cómo se dice? Se pelea con otras personas en internet Y así De que no es que esto que usaste No es biodegradable O de que no es que porque Eso es un popote Y así Cuando en realidad amigas O sea Ya no es el cagadero que tienen Las grandes empresas O sea De que las grandes fábricas Empresas o lo que sea O sea Cuando pasó esto El Elon Musk Que sacó su cohete Güey Cuando eso fue Esa madre del cohete Que acaba de pasar hace poco Leí que esa madre Contaminó más Que sabe cuántas personas Contaminan en toda su perra vida O sea Nomás en esos 15 Media hora Que estuvo sucediendo eso Ahí De que la contaminación Horrible Y luego Güey Cuando se incendió el mar Por las pinches Cosas de Pemex Que traen un cagadero Que incendió en el mar Eso también así De que mega contaminante Los pobres peces De que es pidiendo clemencia Y entonces es como De que güey Siento que la gente Se pelea mucho Con otras personas Nomás por quedar bien Cuando en realidad La mayor responsabilidad De esto Es como que la gente Es súper billonaria Con un puto dinero Que son los que más En cagadero con el planeta Pero pues Ajá O sea En cada quien está De que el acto de Cómo se dice De ayudar en lo que pueda Y así Pero si Pero en general Amigas O sea El mayor trabajo Les debería tocar De que A las personas Estas millonarias Millonarias Que contaminan A lo imbécil Pero pues bueno Esa es mi opinión Pero si en general De la Ver el cambio climático Amiga De que ya Yo sé que a mucha gente Se le antoja morirse Pues miren Ya se les va a cumplir Con eso Jarin C. Álvarez ¿Qué tan paranoica Estás en esta pandemia? ¿Cuántas veces Has pensado Que tienes COVID? Pues La verdad Es Si tuve un rato Muy paranoico Pero eso fue Antes de vacunarme Ahorita que me vacuné Siento más paz O sea No me siento así De que Uy ya No me va a pasar nada Porque pues ya ven Cada vez Hay más variantes De este maldito virus Y así Y si llegué a pensar Como dos veces Que me ha dado COVID Pero esas dos veces Después me hice la prueba Y así Y no amigas O sea Jamás me dio COVID No me ha dado Ya me vacuné Y no me ha dado Entonces pues Espero que se quede así Y que no se me pegue Alguna otra variante Pero ajá Celeste Mondragón ¿Cómo encontraste A tu becario? Pues es un amigo O sea Literal es de que un amigo Con el que Desde hace mucho Hablo bastante Y O sea De esas veces Que siempre hablábamos Y así Me acuerdo Que siempre andaba De que Sufriendo Porque no le gustaba Ningún trabajo Que ¿Cómo se dice? Que no le gustaba Ningún trabajo Lo que se metía O sea Se llegaba a meter Algún trabajo Amigas De que duraba Un día Y después Renunciaba Y yo Que amiga No es Todo Tienes que aplicarte Y pues ya De la nada De que dije Se me ocurrió De que bueno Dije Güey Pues la neta Luego pierdo mucho tiempo Eligiendo Estas historias Y así Y aparte Luego es volverlas A leer en cámara Y siento que Pierdo la emoción Cuando ya las leí Y después Las vuelvo a leer Entonces dije Ay güey Y si le digo Que me elija Mis historias Y pues ya Así nomás O sea No fue alguien random Fue de que Un amigo Que yo conocí Desde hace años Y pues así Y miren O sea Igual tiene otro trabajo No es nomás eso Pero siempre me dice Que si se divierte De que eligiendo Mis historias Y así Pero pues Ajá MIGDH Hermana ¿Por qué crees Que te va tan mal En el amor? Siento que siempre Me falta jinete Y siempre les queda Grande la yegua Amiga En general Creo que es eso Mariela Jalomo ¿Alguna vez te pegaron Los piojos? Además de eso Te cae Meseylor No Creo que nunca He tenido piojos No Según yo No O sea Si recuerdo Cuando luego había Brotes de piojos En la primaria Kinder O no sé Pero creo que yo Tuve la buena suerte De que jamás Me dieron piojos Amigas Algo bien O sea Victoriosa Ante el COVID Hasta el momento Y victoriosa Con los piojos Hasta el momento También ¿Te gusta la música Norteña Banda O de ese tipo? Amigas Si me mama Me gusta mucho O sea Me acuerdo Cuando vivían Hermosillo Amigas Me ponían banda Y yo de que Ay no De que me caga La música De banda Me caga La música Norteña Pero siento que Era yo intentándome Hacerme la interesante Y así Era como de que Como pues vivían Hermosillos Que todo el mundo Escuchaba Y yo de que no Yo no soy así Pero una vez que Escapé de mi rancho Y así Empecé a apreciarla más Y de hecho Hoy hace rato Estuve escuchando De que Bueno Un rato Música Norteña Y así Y pues La neta Si me gusta mucho De hecho hace mucho Tengo muchas ganas Como de una peda Con música Norteña Pero wey A nadie Mis amigos De aquí Les gusta A nadie Les gusta Ese tipo De música Y es como Que si luego La pongo En la peda Se ondean Y es de que Ay wey que hueva Entonces pues Espero después Hacer amigos Aquí con los que Pueda compartir El gusto Escuchar música De banda Y norteña Y pues si no Pues ni modo Tendré que seguir Disfrutando yo solo Bueno Amigas Vamos a pasar Con algunas preguntas Más Para después Ya acabar Este video Que ya acabé De comer Y ya se está Haciendo tarde Y les digo Tengo que grabar Y estoy Sustratumbísima También ¿Tienes algún fetiche? Mi fetiche Es que me respeten Y que me traten Como la reina Que soy Will Poli Nonochabarin Experiencia En el Américas De Guadalajara Jiji Si es que la hay Ay amea El Américas Ha visto tantas cosas El Américas Me ha visto En mis peores Era de mis lugares Favoritos Cuando vivía en Guadalajara Y cuando no existía El COVID No hombre ¿Cómo olvidar Esas No ya ni siquiera Noches Mañanas Cuando salía del Américas Como las 6 7 de la mañana Toda peda Todavía con mis amigas Y justo al lado De ese bar Está como una De las avenidas Principales De allá De Guadalajara Que chapu Y wey O sea Los domingos Siempre hacía La vía recreativa Que era como que Gente en bici Gente corriendo Y así Wey ¿Cómo olvidar Cuando los sábados Que salía Toda chueca Con mis otras amigas Salíamos a la avenida Para tomar el camión Porque estudié hambre Si nos íbamos a regresar Todas pedas en camión A nuestros hogares Y wey La gente ya trotando Que la bici Que el maratón Bonafont Y nosotras Así de que Secas wey Así como el bobo esponjo Cuando está todo seco Wey Así nos veíamos Dentro de las Américas No hombre Si me ha visto Pasar muchas cosas Pero pues Tal vez no sea apto Contar esas cosas En un canal de YouTube ¿Verdad? Siguiente pregunta Fernando Figueroa Cuando estudiabas En las 5 Te di un profesor Que se apellidaba Bringas El que decía Pelochain Jaja Wey Si ¿Cómo olvidar El Bringas? Me caía tan mal El Bringas O sea No me acuerdo Que clase daba Era como algo De arte O algo parecido ¿No? La neta No me acuerdo bien Pero si Me acuerdo Que si tenía Pesadillas Con el Bringas Cuando estaba En la secundaria Pues mira Si tengo que elegir Chucherías Porque quiero traer Chucherías Yo creo que Cacahuates japoneses Eso sí Nunca pueden faltar Los cacahuates japoneses Las Los amo Luego Las chips amarillas También De que O sea De hecho Ayer que fue domingo Fue día de comer chucherías Y me compré Unas chips amarillas Y unos cacahuates Los conté en un platito Un chingo de salsas Y limón No hombre Ya se me hizo agua en la boca Y aparte de eso Los chetos flaming hot Uff Los chetos flaming hot Manjar Manjar Ay amiga No me antojes Es lunes Luffy Yuli ¿Cuál es tu equipo En The King of Fighters? Ay Ay me encanta The King of Fighters Yo Yo la más fan Era de Athena Pero o sea Mi equipo De King of Fighters Ideal Siempre era Athena Kula Y Angel Güey Esas tres Así Dream Team Son las que siempre Usaba Nataliara ¿Dejarás YouTube? No No pronto Tal vez en algún futuro Lo dejaría Tal vez Cuando me quiera jubilar De YouTube No sé Pero ahorita no No es cero Están mis planes Dejar de hacer Contenido En YouTube No Sí Yo me la paso bien A gusto En YouTube Amigas O sea Pues es la red social Donde estoy más activa O sea En Instagram No subo tantas fotos Pero de hecho Ahorita estoy planeando He estado comprando ropa Que todavía no me llega Pero quiero poder tener Bastantes looks Como para estar subiendo Fotos Como de Noviembre De octubre A diciembre Estar de que Siendo constante Con mis looks Pero pues o sea En TikTok No subo nada Tampoco No sé si debería Ser más TikTok Tampoco uso tanto TikTok Si YouTube Es donde más soy activa Así pues La verdad no No quiero dejarlo pronto Yeresis Villanueva ¿Cóctel favorito? Uy amiga Gin Tonic Gin Tonic Siempre Y también Margaritas O sea Si voy a salir A algún bar O algo así Donde venden cocteles Obviamente O sea De que Sí o sí Voy a tomar Gin Tonic De ahí Y margaritas De ahí Sabroso Sabroso Hasta se me antojó ¿Cuál ha sido el cocinando Con la gótica culinaria Más challenging De tu carrera? By the way Mi mami te ama Ay dile a tu mami Que yo también la amo Caro Los chiles en nogada Meas Los chiles en nogada Pesadilla Pero quedaron muy buenos Pero O sea Si ya hablamos de algo Que no me quedó bien Y que fue de que Un pedote hacer Los macarons Estos güey Vieron Se me quemaron Horrible Todo Pero se me antojó Volver a intentarlos Hacer amigas Ustedes que dicen Aparte nunca he usado El horno aquí En mi nuevo depa Entonces Igual y podría ser Comenten abajo ¿Tienes algún pedo Con otro youtuber? Pues no No que yo sepa O sea Y no que yo sepa Yo no tengo pedos Con algún youtuber Y así Pero Pues o sea Yo sé que También me estuvieron Poniendo de que Ay ¿Por qué no colaboras Con más youtubers? Ay ¿Por qué no Te llevas con tal Y tal youtuber Y así Ay amigas Pues es que Creo que yo les había mencionado Que O sea yo Pues como les digo No me es tan fácil Convivir con gente Y si convivo con gente Me tiene que caer Re bien Y la neta O sea como que Apenas que sienta De que ese vibe De que Güey Nos podríamos llevar Super bien Ahí sí Podría ser De que conviviera Con más youtubers Pero o sea En general Amigas No es como que Me ven conviviendo Tanto con otras personas Como del medio Y así Porque pues siento Que igual no conecto Con casi nadie Amigas O sea No es de que Y pues o sea Tampoco es como que Me voy a poner a forzar Una amistad Nomás para poder Estar haciendo videos Con X persona Bla 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 Entonces pues Ajá O sea No me gusta forzarla En ese sentido O sea Y yo con mis amistades Yo soy muy selectiva La verdad Entonces pues No es como que Me quiero juntar Con cualquiera Y la neta Yo no soy de esas personas De que me juntaría Con alguien De que nomás Por sus seguidores Y así So que amigas Porque sí Sí he conocido A varias Que sí son así De que La mayoría de su grupo De amigos Tiene de que Tantos seguidores Y tanto así Y así Es de que Ay amigas Que hueva Yo nomás Si me caen bien Pues que padre Si me cayeron mal Me dale Cuántos seguidores Tenga Si me cayó mal Que s*** Angelo ¿Te animarías A hacer stand-up Alguna vez? No sé si ya los había mencionado Pero yo tuve Mi etapa de stand-upera Amigas Fui yo stand-upero Un ratito Cuando viví en Guadalajara Pero en el caso Nomás Me presenté Como tres o cuatro veces Y la neta Siempre me iba bien Siempre La gente traía un curón Y así Ahí no hacía videos Ni contenido Ni nada Pero pues Sí me iba bien Pero pues la neta No siento que no es tanto Para mí Así que lo dejé ir Bueno amigas Ya nomás Ya contesté una pregunta más Porque les digo Se me está haciendo tarde Tengo que grabar Saludito tumbísima Y esta me dio risa Dice Sailor es cierto Que tu madre Es bien agraviosa A ver Ni siquiera sé Qué significa Agraviosa Vamos a Goglear en este momento Qué significa Agraviosa A ver Agravio Hecho Hecho o insulto Que ofendo Una persona Por atentar Contra su dignidad Su honor Su credibilidad Etcétera No soportaré Más humillaciones Y agravios O sea En general Suena a Persona de la Agraviosa Entonces Pues Noamia ¿Quién te dijo eso? Yo soy bien divertida Peda Mira Yo la neta Cuando me pongo peda Jamás me la copeo O sea Jamás me la copio De que me he puesto A llorar en la peda Y así Jamás me ha pasado Este Pero noamia Cero graviosa Lo que sí amea Cuando estoy peda Que o sea Yo la verdad Siempre les digo Que si alguna vez Me topan en la calle Y así Jamás les voy a negar Una foto Pero amigas Luego si me encuentran En algún bar O lo que sea Son las 4 de la mañana Y ya estamos bien pedas Las dos Si estoy peda Ahí tal vez Y solo tal vez Se diga que no la foto Porque yo sé Que me veo así De que horrenda Y o sea Y si me estás pidiendo Foto las 3 o 4 de la mañana Dudo que tú también Te veas muy bien Entonces ahí A veces ahí sí me puedo Poner graviosa Pero o sea Nunca soy grosa Es de que Ay no amigas O sea Las únicas veces Que me he dado fotos Ha sido así Cuando ya estoy en peda Y es bien tarde Porque si estoy peda Pero es temprano Ay X Porque pues Ya me veo bien Pero amigas Que te pidan fotos Las 4 de la mañana 5 no sé Ya en peda Ahí sí es de que Ay amiga La neta me veo bien fea Perdón Pero pues no puedo aceptar la foto O sea Veme Veme Vete Vete Pero no amiga Cero graviosa Y la neta soy bien divertida Borracha la verdad Y Pues nada amigas Así terminamos con el video de hoy Nomás fue Les digo una charlita coqueta Contestando sus preguntas Siento que hace mucho No ha sido un video así Contestando preguntas Entonces pues Espero se hayan divertido Espero sientan Que aprendieron algo nuevo De la Sailor Fag Después del video de hoy Y Y pues así Ya no sé qué más añadir Creo que ya tengo que Creo que ya tengo que apurarme Con la despedida Porque no Porque no más veo Cómo se hace cada vez más tarde Y según yo Quiere jugar al Switch Un rato hoy Creo que no se va a lograr No olviden Suscribirse a mi canal Y te voy a hacer Me ayudas a comentar En tus direcciones Para que hay una notificación Cada vez que Sailor Fag O sea Yo suba No olviden su canal También no olviden Seguirme en Instagram Arroba Sailor Fag Para que les pueda mandar Saluditos y así Y pues nada Y pues así amigas Me despido Cuéntenme si alguna De las preguntas Que respondí Les tomó Por sorpresa Que lo dudo Siento que estuvo muy tranquilo esto Algo coqueto Siento que Siento que si yo fuera fan De Sailor Fag Y viera este video Estaría bien a gusto Para cuando estoy comiendo O si me quiero maquillar O algo así Espero les sirva a ustedes Y pues nada Procedo a despedirme Y a cambiarme el outfit mínimo Para grabar el siguiente video de hoy Y pues así Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden que Sailor Fag Les ama A todos Arigato Bye amigas Un beso Mua 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 Gracias por ver el video.